Mi nombre es Valentina, yo soy especialista en alas de mariposa en Barcelona y hoy vamos a hablar de un tema muy actual, de labios voluminosos. Los labios voluminosos son una tendencia absoluta en los últimos años, pero antes solo podíamos confiar en la naturaleza y en los rasgos naturales. Es justo decir que visualmente se puede aumentar los labios sin inyecciones. Además que ahora la moda de naturalidad se está ganando impulso, incluso los fans de los rellenos de los labios se están abandonando gradualmente las inyecciones en favor de volumen natural de los labios. Sin embargo, si a una clienta no le gusta su contorno de los labios, siempre se puede ajustar la forma con métodos más delicados, desde el cuidado hasta un maquillaje permanente. Entonces, ¿qué se necesita para dar un volumen visualmente a los labios? Merece la pena exfoliar la piel de los labios. Esta zona necesita ser cuidada no menos que la piel de la cara. Las costras escamosas y secas dan un aspecto descuidado a los labios. Los expertos recomiendan un exfoliante labial o una crema casera, aplicar en los labios, exfoliar con dedo o también se puede utilizar cepillo de dientes. Y después hay que aplicar un bálsamo para hidratarlos. Después de este cuidado se puede ver cómo los labios recuperan su volumen. También cojan un color más lleno de vida, rosadita, como solemos tener cuando tenemos 15 años. Otra opción sería el secreto de maquiadores profesionales. Con un lápiz del mismo tono del pintalabio repetimos la forma de contorno del labio de la clienta, dejando un milímetro como mucho 2 milímetros de su contorno natural. Es importante conservar la forma natural del labio. Cuando hemos acabado ya el maquillaje, en el labio superior, en el arco de cubido, ponemos un poquito de highlighter. Este life hack hará que el labio superior se ve un poquito más relleno. Otro consejo es que podemos utilizar el efecto hombra en los labios con labiales. color más clarito utilizamos en la parte centro del labio y en la parte de los contornos de los labios utilizamos un tono más oscuro. Después de aplicar el labial, el límite entre dos colores difuminamos. Otras opciones serían el maquillaje permanente y métodos de corrección estética de los labios. La corrección de la forma de los labios de una mujer tiene excelentes resultados si sus labios por naturaleza son más voluminosos. En otros casos, se utilizan rellenos temporales para conseguir el efecto, como los fillers de ácido hialurónico. Entonces, ¿qué hacer primero, el maquillaje permanente o el relleno de los labios con ácido hialurónico? El método de la corrección estética que emplean los cosmetólogos para trabajar la forma del labio tiene sus ventajas y desventajas. El maquillaje permanente nos permite trabajar con la forma y el color del labio. En cambio, los rellenos de los labios a base de ácido hialurónico permiten simplemente cambiar la forma del labio, alisándolo y modelándolo. Para conseguir el efecto estético adecuado, es mejor empezar a cambiar la forma del labio con maquillaje permanente y luego proceder a modelar su volumen con rellenos. El maquillaje permanente se realiza cada dos años, a veces este tiempo puede prolongarse, es un poco individual. En caso de las inyecciones con ácido hialurónico, también el tiempo no es siempre lo mismo, puede durar más, puede durar menos, pero no pueden prolongarse más de algunos meses. Después de 6 a 8 meses de inyección, el resultado puede ser totalmente diferente de los labios. El volumen creado por el gel se irá dejando una forma, quizás con la simetría, que luego la especialista deberá corregir. Por lo tanto, si el cliente no se ha sometido a ninguno de estos procedimientos, es mejor siempre empezar con maquillaje permanente, la que tiene más duración. Con la ayuda de maquillaje permanente, se crea un contorno de labios bien definido, simétrico y muy bonito. En algunos casos, se puede extenderse un poquito más allá del contorno de los labios, como mucho 2 milímetros, más que nada para corregir la simetría de los labios. Y el siguiente paso es sombreado, vamos rellenando todo el labio de un color homogéneo, dando más vida al labio. Después del tratamiento de maquillaje permanente, los labios quedan un poquito hinchados. Esta hinchazón se va bajando poco a poco. Las clientas cuando se ven en el espejo los labios hinchados, ya se pueden imaginar si quieren realmente hacer relleno de los labios o no. Si la clienta al final decide hacer relleno en sus labios, el tratamiento del filler con ácido hialurónico no se debe realizar inmediatamente después de maquillaje permanente. Hay que esperar un mes, un mes y medio para que la piel se vaya recuperando poco a poco. Con la ayuda de rellenos, puede lograr una variedad de efectos. Llenar los vacíos en las esquinas, dar un aspecto más voluminoso y al final corregir la simetría. La inyección de relleno en el labio superior nos permite alisar las arruguitas que a veces solemos ver en la parte superior del labio. Los resultados de inyecciones de ácido hialurónico pueden ser sorprendentes, pero sin embargo, hay que tener precaución, no dejarse llevar y parar a tiempo para evitar sobrecorrecciones. Las clientas que tienen ya pigmento en sus labios y realizan el tratamiento de ácido hialurónico, tienen que tener en cuenta que el color va a bajar su intensidad ligeramente, porque al aumentar los labios la piel se estira ligeramente, por lo tanto el pigmento se queda menos denso. Si después la clienta quiere ver el color más intenso, tiene que dejar pasar otra vez un mes y medio para recuperar la piel y puede acudir de nuevo a la especialista de maquillaje permanente para repetir el tratamiento, para tener el color más vivo. Espero que este vídeo ha sido útil para las personas que tienen pensado realizar tratamientos de ácido hialurónico y de maquillaje permanente. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir información que te puede servir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.